Gracias, en efecto un gusto saludarles el diputado David A. Chávez Madison, me acompaña del partido nacional. ¿Por qué se ha suspendido la sesión correspondiente a este día? ¿Cuáles son los motivos? Un gusto saludarles. Siempre un gusto saludar a la enorme teleaudiencia de HCH. El presidente Zelaya Rosales ha convocado al relajo, al caos. Hay que tener cuidado los negocios para que no sean saqueados. Y en función de eso pues se ha parado la sesión. Nosotros consideramos que los diputados no debemos de estar devengando sueldo cuando no hay sesión. Ojalá demos el ejemplo, desde la Junta Directiva se tome una decisión drástica, de que la primera sanción es cuando exista molota y relajo no se cobre el salario. De ahí la suspensión temporal y de ahí la suspensión definitiva, porque no podemos estar, que nos estén pagando sin estar trabajando, ¿verdad? Eso considero que es un daño a la institucionalidad pública y política del país. ¿El presidente Zelaya solicitó que se suspendiera la sesión hoy? Pues yo lo que sé es que ha convocado a las calles, ¿verdad? Me imagino que por eso han pedido suspender. Pero bueno, ojalá salgamos rápido de este ajetreo y que podamos sesionar. Porque mire, tenemos la ley marco de vivienda que hay que sacarla, porque los bancos nos están presionando para que el pueblo hondureño pueda tener acceso al crédito con una tarifa baja. Tenemos la ley de alivio de deuda para aquellos empleados públicos y privados que tienen comprometidos sus salarios y que salen prácticamente en serio y que esta ley de alivio de deuda va a poder permitir un refinanciamiento bancario de todas las deudas que tiene para que pueda sacar un salario. Hay muchas leyes de las cuales el Congreso está pendiente, como también lo que tiene que ver con la ley electoral. Acá estamos comenzando totalmente erróneos, queriendo nombrar a personas cuando no tenemos un andamiaje jurídico institucional que nos permite instituciones sólidas y estamos diciendo con nombre y apellido quiénes van a ser las personas. Eso es un error. Lo que comienza mal, termina mal. Apúntelo. ¿Usted está de acuerdo como diputado que les quiten el salario para satisfacción del pueblo hondureño por no estar trabajando, ir a hacer relajo, más bien que dan vergüenza muchas veces? Es más, tengo una ley para proponer para ese tema. Que lo primero es que se le suspenda el salario, seguidamente después la suspensión temporal y seguidamente la suspensión definitiva. Nadie le puede pagar a alguien que no trabaja. ¿Cuándo va a presentar este importante proyecto de ley? Da vergüenza. Acá lo tengo en el teléfono celular. ¿Primera sanción será? Que se le suspenda el salario por no dejar sesionar, ¿verdad? El Partido Nacional por lo menos debería hacer la patarata de que nos convocan para ir a sesionar. Pero también imagínense el relajo. De ahí empiezan a tirar cohetes. Le tiran cohetes al adulto mayor, a las mujeres, y uno tiene que hacer reacciones que no son apropiadas también. Entonces, la clase política de este país, y yo que soy parte de ella, pero que soy joven, siento pena. Es la verdad. El diputado David Chávez Madison del Partido Nacional de Honduras es dialogando con nosotros. Junto a Luis Fia, yo voy con ustedes.